Acá es un tema de seguridad, pero que también tiene que ver con la falta de trabajo que hay, con el aumento de la pobreza, con el aumento de la desigualdad social. Ahora pasó esta desgracia de nuestro querido comerciante, que lo asesinaron, un hombre trabajador. Anoche mataron a dos y se escuchaban tiros por todos lados, y no se ve la presencia de policía, no la vemos. Decir que algunas cosas se empeoraron no es cierto, por ejemplo en materia de seguridad. El presidente está manejando información que no es la que registra la realidad. Por ejemplo, en materia de seguridad. ¿Qué tal? ¿Cómo les va? Buenas semanas. Así reaparece la edición central de MBD Noticias en la pantalla de TV Ciudad. Como recién veían, la seguridad es tema y más adelante la estaremos retomando. Empieza la semana con mucho frío y con humedad. Una combinación muy montevideana que anticipa lo que puede llegar a ser el invierno, que todavía formalmente no ha empezado, por más que creo que en la cabeza ya lo tenemos bien metido. La salud también es tema en el comienzo de la semana porque el presidente de la República, Luis Lacalle Pou, contrajo COVID-19 a través de un tuit. Comunicó que por este motivo debió cancelar todas las actividades durante los próximos días. El mandatario se hizo un test de PCR porque tenía previsto viajar mañana a Estados Unidos para participar de la Cumbre de las Américas, lo que finalmente no hará. Esta tarde, además, por esto también la salud es tema, El Ministerio dio a conocer el informe epidemiológico de la semana cerrada el sábado pasado con respecto a la COVID. Hubo más de 9.100 casos nuevos y si se toman en cuenta las cifras oficiales con respecto a los casos positivos y los testeos realizados, la cuenta da una positividad que roza el 27%, cuando la semana pasada había sido de 20,5%. Además, murieron 24 personas y la semana pasada habían fallecido 11 personas, por lo que más que duplicarse esa cifra, o sea, se multiplicó por más de 2 la cifra de fallecimientos si comparamos este reporte bien reciente con el que se había dado exactamente 7 días antes. Ahora vamos con el resto de los títulos de hoy. El sector panadero recibió hoy la noticia de un nuevo incremento de la harina de 10%. Es el tercero en lo que va del año. Los huevos y fideos duplicaron su precio en los últimos 3 años. Cabildo Abierto reclama cambios en el Ministerio del Interior ante falta de resultados en seguridad pública. La Intendencia de Montevideo rechazó una iniciativa privada para la construcción de una isla artificial en Punta Gorda. El presidente Luis Lacalle Pou dio positivo a test de COVID-19, por eso no viajará a la Cumbre de las Américas. Vecinos y vecinas del asentamiento Nuevo Comienzo reclaman una respuesta del gobierno para evitar el desalojo de 125 familias. Se agudiza el conflicto en Río Gas y faltan garrafas de 13 kilos en el mercado. Sindicato de Ocio alerta que el proyecto Neptuno privatiza el agua potable. Más de 500 personas, entre ellas 13 niños y niñas, están en lista de espera para trasplante de órganos en Uruguay. Fiscalía de Delitos Sexuales investigó una denuncia de violación realizada por una persona en situación de calle. El ex embajador uruguayo en Cuba advirtió por la situación de la isla. Dijo que es muy complicada. Asesinaron en su despacho al ministro de Ambiente de República Dominicana. También estamos al aire a través de Uniradio, 107.7 FM en Montevideo y Área Metropolitana y por la web uniradio.edu.uy. Bienvenidos y bienvenidas también a quienes nos siguen cotidianamente por esa vía de comunicación. Momento de móviles. Primero, Diego Martini. ¿Cómo te va, Diego? Buenas noches. Hola Martín, ¿qué tal? Muy buenas tardes para ti. Para la audiencia nos encontramos en la huesa de Seregni donde se está desarrollando una mesa política nacional del Frente Amplio. A propósito de lo que será la intervención del senador Rubio mañana que está interpelando al ministro del Interior, Luis Alberto Heber. En minutos tendremos la palabra del presidente del Frente Amplio, Fernando Pereira, y causó mucha malestia al fin de semana algunas declaraciones de integrantes del gobierno sobre la declaración que hizo el Frente Amplio tras el plenario. Pero precisamente declaraciones del presidente Luis Lacalle Pou, del secretario Álvaro Delgado y del ministro de Defensa, Javier García. Ampliaremos en unos minutos nomás con la palabra del presidente del Frente Amplio, Fernando Pereira. Muchas gracias, Diego. Ahora móvil de Natalia de Brum. ¿Cómo te va, Nati? Bienvenida. ¿Cómo estás, Marti? Muy buenas noches. Estamos en el complejo Sacudes, donde vamos a estar hablando de los talleres artísticos que se imparten aquí desde el programa Esquinas. Para hablar de esto, para hablar también de qué se trata el programa y los talleres y los lugares donde se están dando, vamos a estar en un ratito nada más conversando con Coco Rivero de la División Cultura de la Intendencia de Montevideo. Gracias, Natalia. Una situación de conflicto en una de las empresas vinculadas al abastecimiento de Supergas pone en riesgo justamente ese abastecimiento o ese producto y su llegada, siendo aparte tan sensible y tan importante. De eso habla Macarena Vico. Adelante, Maca. ¿Cómo andás? Buenas noches, Martín. Sí, continúa resonando el conflicto de Supergas. La empresa Rio Gas volvió a rechazar la propuesta del Ministerio de Trabajo y en instantes les vamos a contar más detalles al respecto. He hecho el título de Macarena, ahora titula Julieta Núñez Tomás porque tendremos, como siempre, informe y los precios estarán bajo la lupa en esta ocasión. ¿Cómo te va, Juli? ¿Cómo estás, Tincho? Exactamente. Vamos a hablar de la inflación. Salieron las cifras de inflación del Ministerio de Economía y Finanzas hace poquito, hoy, recientemente, hace unas horas no más, un informe que desagrega esa cifra del Instituto Cuesta Duarte. Vamos a hablar de la canasta básica de alimentos, algunos productos de ella. Vamos a compartir la evolución que tuvieron en los últimos años, de 2019 para acá, y también cómo se comportó en algunos meses de los últimos cinco años la relación entre los productos que subieron su precio y los que bajaron su precio. Todo eso en unos minutos nada más. Mañana el Ministro del Interior, Luis Alberto Heber, comparecerá en el Senado en régimen de Comisión General, convocado por el Frente Amplio. Y hay clima previo. Decir que algunas cosas se empeoraron no es cierto. Por ejemplo, en materia de seguridad. Yo creo que el Presidente está manejando información que no es la que registra la realidad. Y por eso nosotros hemos propiciado la Comisión General para que venga el Ministro a ver cuál es el plan que tiene. Vamos a escuchar al Ministro Heber. Seguramente él nos va a informar de las políticas que piensa seguir a efectos de enfrentar este problema. Y luego, bueno, haremos una evaluación de su informe. La postura de Cabildo Abierto antes de esta comparecencia de Heber ante el Parlamento, ante el Senado más precisamente, genera mucha expectativa porque Domenech habló con TV Ciudad y con otros medios hablando o poniendo arriba de la mesa el concepto de que cuando los resultados no son buenos no está mal cambiar algún jugador. Esa fue textualmente la metáfora que eligió. Y esto a pocas horas de que un Ministro como Heber esté en el Palacio Legislativo dando explicaciones, quedó resonando. Empezamos a repasar esas y otras opiniones previas con Diego Martín. Y adelante, Diego. Bueno, Martín, el Senador Rubio mañana estará interpelando al Ministro del Interior, Luis Alberto Heber. Esto por el aumento en los homicidios que hubo, sobre todo en el mes de mayo. Y bueno, reconoció que las expresiones del Presidente de la República, de la Casa de Pau, generaron molestia a propósito de datos y redatos. Escuchemos lo que decía el Senado Rubio. Rubio afirmó que la población manifiesta que hay un gran problema de seguridad pública. Desde fin de año para acá, que eso se ha intensificado en forma realmente muy preocupante. Entonces yo creo que el Presidente está manejando información que no es la que registra la realidad. Y por eso nosotros hemos propiciado la Comisión General para que venga el Ministro a ver cuál es el plan que tiene. Porque cuando estas cuestiones suceden, termina instalándose en la sociedad una especie de sensación de derrota, que con esto no se puede. Y bueno, y eso es lo peor que nos puede suceder. El legislador Frente Amplista reclamó soluciones de fondo y menos críticas a la oposición. Hemos recibido una respuesta que ha sido realmente sorprendente de parte del Ministro de Defensa, hablando de falta de lealtad institucional, algo absolutamente inaceptable, ¿no? Y que espero que reflexione. Yo creo que el tema central no es salir por la tangente, adjetivando a la oposición, sino salir, comenzar a avanzar en un problema enormemente complejo, del que se sale solamente en el largo plazo. Pero que hay que tener respuestas de corto plazo también. Martín, también habló el senador nacionalista, Gustavo Penaez, lo escuchamos. Seguramente vamos a comparar gestiones, que también siempre es bueno producto de... que creo que sin perjuicio del incremento que lamentablemente homicidios vienen teniendo los últimos meses en nuestro país, los demás guarimos marcan que ha habido, por suerte, un descenso pronunciado en Abigeato, un descenso pronunciado en Rapiñas, un descenso pronunciado en Hurtos. Y evidentemente sí tenemos un problema vinculado a los homicidios y estos vinculados a un flagelo que debemos atender con mucha preocupación, que es el tema de narcotráfico y guerra de narcotraficantes o de bandas de narcotraficantes, que lamentablemente se han desatado en todo el territorio nacional desde hace ya muchos años, pero que lamentablemente en este mes de mayo tuvo un incremento el tema homicidio, que yo lo vincularía, la mayoría de ellos, directamente al tema del narcotráfico. Y queremos escuchar las ideas y propuestas que tiene la oposición y no nos llegamos a dialogar, muy por el contrario. Martín, finalizó entonces la Mesa Política Nacional del Frente Amplio y ya lo tenemos a Fernando Pereira, el presidente del Frente Amplio, que va a hacer sus declaraciones a propósito de lo que fue entonces este encuentro. Recordemos que había malestar sobre las declaraciones que se hicieron por parte de algunos integrantes del oficialismo a propósito de lo que fue la declaración del plenario del Frente Amplio. Ya tendremos la palabra entonces del presidente del Frente Amplio, Fernando Pereira. Ya lo tenemos a Fernando Pereira. ¿Qué tal, Pereira? Bueno, ¿cómo va a ser mañana? ¿Qué se puede decir de esta Mesa Política de hoy? Bueno, lo primero que hay que hablar es lo de ayer. Debe haber pocos partidos políticos en el mundo con mayor lealtad institucional que el Frente Amplio. Entonces yo les preguntaría a ustedes que son periodistas, ¿cuál es el acto de lealtad institucional? ¿Discrepar con las políticas del gobierno? ¿Decirles al gobierno que tienen una emergencia en materia de seguridad y en materia económica? ¿Decirle a la gente que los reclamos que tiene Delgado en el bibliorato son demandas de los vecinos que no llegan a fin de mes, que los productos les salen más caros, que les bajaron los salarios y jubilaciones, que las promesas que le hicieron en campaña electoral no se están cumpliendo? ¿Eso es deslealtad o eso es ser un partido de la oposición responsable que ha hecho propuestas, 20 propuestas? ¿Saben cuáles fueron las respuestas? Ninguna. En la rendición de cuentas del año pasado, cuando se discutió que le iban a quitar los recursos a colonización, colocaron un artículo adicional que facultaba a gastar hasta 15 millones de dólares. ¿Saben cuánto gastaron? Casi nada. Estos son incumplimientos de campaña. El gobierno del Frente Amplio ya fue evaluado, fue evaluado en tres oportunidades. Y en la última oportunidad la gente no nos dio los votos. Lo que se está evaluando hoy es el gobierno actual. Y el gobierno actual coloca un conjunto de excusas, pero la verdad es que tiene una emergencia, como ustedes han visto, mirando sus propios informativos, en materia de seguridad y en materia económica. Que 100.000 uruguayos hoy se estén alimentando no ya populares cuando el Producto Bruto Interno creció a 4,5%, es realmente muy doloroso para cualquier uruguayo con sensibilidad. Ahora, esto que estamos haciendo es discutir ideas. A esto nos devuelven con deslealtad institucional, el mismo que dijo que estábamos en epidemia en materia de seguridad hace pocos años, cuando era parte de la oposición. O sea que él mismo se juzgará como un desleal. El ministro Jeber reconoció que faltan efectivos, que faltan más patrulleros, lo dijo en Rivera. Y por otro lado, un integrante de la coalición de gobierno, como es el diputado Subía, fue el que llamó a sala a Jeber. Y ustedes se unen a ese llamado. ¿Qué puede pasar mañana, Pereira? Bueno, nosotros tratamos de poner en claro que tendemos una mano al gobierno para dialogar con nuestros expertos y con nuestros conocimientos en materia de seguridad. Partiendo de la base que nosotros no pudimos resolver el problema y que tenemos autocríticas hechas en el Congreso. Ahora, luego, si el gobierno no acepta que tiene problemas de seguridad con la ola enorme de homicidios que hubo en las últimas semanas y meses, bueno, es muy difícil, ¿no? Ahora, si el gobierno lo que pretende es dialogar con la oposición, la oposición está con mano tendida para volcar su experiencia en esta materia. Hizo las propuestas en materia económica, como ustedes vieron, no han sido ni siquiera respondidas. Es decir, la forma que tiene de actuar del gobierno es de una virulencia que no se corresponde con la oposición responsable y seria que hace el Frente Amplio. ¿El Frente Amplio tiene propuestas en materia de seguridad concretas que pueden ser entregadas, tal como fue en materia económica? Cuando gobernamos, pusimos todas las propuestas arriba de la mesa, llamamos a un diálogo interpartidario, buena parte de él lo cumplimos y naturalmente que no es un tema fácil de resolver, pero tiene sí elementos para aportar a un diálogo constructivo en materia de seguridad. No depende de nosotros que el diálogo se haga, depende del gobierno que en temas de diálogo, cuando está en gestión, es mano, ¿no? Es claro que nosotros no podemos convocar un diálogo, solo lo puede convocar el gobierno uruguayo. ¿Lo van a aportar en el Parlamento esas ideas? Vamos mañana a generar una serie de preguntas al Ministro para que responda cuáles son las políticas públicas. Ustedes escucharon que el Ministro Heber fue a entregarle a la calle Pó un conjunto de medidas para mejorar el tema de los homicidios. En vez de mejorar, empeoró. ¿Cuál fue el plan que se presentó? La sociedad no lo conoce, yo tampoco. Durante el gobierno del Frente Amplio, la oposición tenía como una especie de espejo a la fundación confundada, pero iba llevando unas cifras paralelas. ¿Ustedes también están haciendo una actividad parecida para saber la realidad cuál es o no? No, no creemos en eso. Creemos en las cifras que el Instituto hace, le estamos dando seguimiento. Cuando se publiquen vamos a hacer nuestros comentarios. No creemos en la política de borrador. Creemos en cuando se hacen trabajos serios, como el que hace el Instituto de Estadística, o en este caso el Observatorio del Ministerio del Interior, nosotros depositamos confianza. Luego hay que analizar por qué pasan las cosas que están pasando. Que la gente está con temor, no hay duda. Que la gente se siente insegura, no hay duda. Que la gente se vuelve a manifestar por temas de seguridad, no hay duda. Plantear que se puede entrar con las carteras a los barrios parece un desatino. Rubio dijo que si las respuestas que de mañana, Heber, no son suficientes, van a haber consecuencias políticas. ¿Están evaluando eso? ¿Acá hacen referencia puntualmente? Bueno, mañana veremos. Bueno, nosotros no vamos a ir más rápido que la música. Esperamos que Heber responda a las preguntas que el senador Rubio les va a hacer. Las vamos a analizar y en función de las respuestas que se hayan obtenido, veremos cuáles son los pasos siguientes. Siempre dentro de la Constitución y la ley. El presidente del Frente Amplio, Fernando Pereira, estaba dando justamente en la sede del Frente Amplio. Ya respondió buena parte de las preguntas vinculadas con lo que viene mañana y a propósito de lo que viene y eventuales consecuencias políticas. Desde Cabildo Abierto, el senador Guillermo Domenech dijo que su partido va a esperar las explicaciones de Heber para hacer las evaluaciones correspondientes y recordó que sigue ofreciéndole al gobierno gente de Cabildo Abierto para cargos en el Ministerio del Interior como ya se había hecho antes del comienzo del actual gobierno. También dijo que en algunas ocasiones no viene mal un cambio de jugadores. Vamos a escuchar al ministro Heber. Seguramente él nos va a informar de las políticas que piensa seguir a efectos de enfrentar este problema. y luego, bueno, haremos una evaluación de su informe. Obviamente que esto tiene que generar preocupación y el Uruguay le tiene que dedicar recursos a un tema importante porque no podemos dejar que el narcotráfico crezca en el país. Soy, como todo ciudadano, un simple observador de este recrudecimiento del enfrentamiento entre bandas de narcotraficantes con el saldo de muertes que realmente nos llama la atención y nos conmueve. En una nota que le hicieron a Radio Montecarlo, usted mencionaba algo de cambiar jugadores. Lo decía por el ministro Heber. No, no, yo creo que se me malinterpretó. Mi intención era que cuando algo no está funcionando lo lógico es cambiar la estrategia o cambiar los jugadores, ¿no? Como sucede en un equipo deportivo o en una actividad industrial o comercial. Pero bueno, pienso que el ministro sabe mejor que yo qué es lo que tiene que hacer. Además, el senador Domenech se refirió a la propuesta realizada a comienzo del gobierno por parte de Cabildo Abierto sugiriendo a algunas personas para trabajar en materia de seguridad. La propuesta no fue escuchada, pero sigue pendiente. Sí, es cierto que nosotros sugerimos nombres al inicio de este gobierno, pero no fueron tenidos en cuenta. Bueno, nuestro ofrecimiento está pendiente y bueno, si tuviera que recurrir esos nombres, bienvenido sea. ¿En materia de seguridad tiene algo para algún plan o alguna estrategia que habéis abierto para aportar? Yo no querría decir nada por el momento hasta no escuchar al ministro porque nuestra intención es informarnos bien de lo que el ministro piensa para luego opinar. Ahora cambiamos de tema porque Fiscalía de Delitos Sexuales investiga la denuncia de violación resultante de que una mujer fue encontrada semidesnuda pidiendo auxilio en la vía pública. Una joven que la asistió dijo que nunca llegó al lugar una ambulancia de hace por más que se solicitó. Estábamos ensayando cuando una compañera se fue y nos envió un mensaje de que había una mujer semidesnuda en la calle pidiendo ayuda y ahí nosotras salimos a preguntarle qué necesitaba y ella nos pidió agua caliente y ropa y nosotras ahí hablamos con la gente de la casa en la que estábamos y la hicimos pasar, le dimos ropa ellas le dieron ropa, le dimos un té le preguntamos qué había pasado y ahí a esa hora, a 7 y media empezamos a llamar a los distintos lugares al 911, al 105, a AC pidiendo ayuda. Más o menos 8 menos 20 llegó el primer patrullero que nos tomó declaraciones a nosotras y a ella no le pudieron tomar declaraciones porque ella estaba muy nerviosa y en ese momento se había dormido así que no le tomaron declaraciones un poco más tarde llegó un segundo patrullero que venía a buscar las muestras que no las pudieron tomar ellos porque no tenían personal femenino pero nos pidieron que, nos dieron las bolsas a nosotras y nos pidieron que recogiéramos la ropa que ella tenía puesta en ese momento que era un pantalón que estaba roto adelante y su bombacha y la ropa con la que ella se había el papel con el que ella se había limpiado y nos fue hasta las 11 de la noche que ella se despertó más tranquila y que ya a esa hora seguíamos sin ninguna ambulancia que hubiese llegado pidiéndola por tres medios distintos y llamando todo el tiempo para ver por qué no llegaba que decidimos que era el momento de ir con ella en el patrullero y hacer el traslado al Pereira nunca fue una ambulancia al lugar nosotras algunas nos fuimos con ella y otras se quedaron en el lugar un rato y la ambulancia nunca llegó ahora tiempo de móvil otra vez informa desde exteriores Natalia de Brun ahora sí Martín ya dentro del sacude para hablar de lo que yo les decía de estos talleres artísticos que son parte del programa Esquinas y para hablar de eso estamos junto a Coco Rivero Rivero gracias por estar con nosotros y ya te pregunto inmediatamente contanos bueno estos son los talleres de junio se vienen desarrollando ya desde hace desde abril pero además desde hace varios años también hablemos de eso hablemos de qué se trata este programa qué tipo de talleres son los que se dan y que además no son solo acá en el complejo sacudo exacto primero buenas noches la Secretaría de Descentralización Cultural unió tres áreas muy importantes uno el programa Esquinas que tiene ya 17 años de existencia son talleres en territorio en los centros culturales en intercambio con vecinos y vecinas con quienes gestionan los centros culturales que tenés a la vuelta de la esquina en tu barrio por otro lado el sacude con una experiencia de muchísimos años pero que se concreta en este espacio hace unos 12, 13 años y bueno hablamos en el programa anterior con Germán Di Jovi y el Crece que también une muchas acciones de Flor de Maroñas desde hacía muchos años y hace dos años toma vida el Crece Flor de Maroñas esas tres patas son las patas fuertes que componen la Secretaría de Descentralización Cultural nosotros este año volvemos a hacer 189 talleres en todo territorio en los centros culturales con talleristas que van desde circo, teatro, teatro comunitario danza, danza contemporánea artes plásticas etcétera, etcétera etcétera que lo pueden ver en la página de la Intendencia en la página de esquinas pueden acceder a toda la información de la cantidad enorme de talleres que hay en territorio pero esa es una pata del trabajo que desarrolla la Secretaría porque la pata fundamental es la de cogestión y trabajo con los vecinos con los vecinos y para los vecinos con los cuales como en el caso del SACUDE son muchas veces junto con quienes coordinan este espacio los que lideran y los que deciden los objetivos de cada uno de los centros culturales en otros casos son centros culturales independientes a los cuales nosotros apoyamos para que se generen acciones sin costo para los vecinos y para las vecinas por lo tanto es un entramado una red que genera esta Secretaría que además es producto de políticas culturales de descentralización que vienen desde el fin de la década del 80 o sea estamos haciendo de alguna manera una síntesis de algo que tiene 30 años en el ejercicio práctico político cultural del gobierno de la Intendencia Municipal de Montevideo y esta Secretaría es una especie de síntesis de muchos trabajos que ha venido desarrollando a lo largo de 3 décadas la Intendencia primero lo decías esto es con los niños y por los niños niños, niñas y adolescentes ¿cuántos más o menos están participando este año o tenés el dato de que han participado? Mirá nosotros por primera vez este año intentamos hacer una inscripción centralizada cuando digo centralizada para poder manejar números concretos de cuánta gente se inscribió el año pasado en pandemia hola en pandemia nosotros llegamos a tener inscritos unos 3.300 3.400 con picos durante todo el año este año ya arrancamos arriba de 4.250 o sea tuvimos el aumento de un 30% de la cantidad de inscriptos a los talleres que se desarrollan en esquinas nosotros lo adjudicamos a dos cosas primero una instancia de poder registrar de la centralidad todos los números contando con el apoyo de los centros culturales que nos envían la información y por otro lado el perder la pérdida de poder adquisitivo hizo que una cantidad de público que no se acercaba a los talleres de esquinas ahora sí lo cual también nos pone en un nuevo reto ante esta situación cómo dar posibilidades para que la gente que antes disfrutaba del ejercicio de lo cultural artístico hoy lo puedo hacer ya que los talleres de esquinas son sin costo no son gratuitos son sin costo que no es lo mismo no es lo mismo pero bueno lo que sigue la importancia de este aumento que tú marcabas en el interés de participar y en estar participando que de algún modo hace ver la importancia también de que este tipo de programas se estén ofreciendo dando teniendo la oportunidad de poder compartir entre niñas niños y jóvenes que en esta oportunidad estamos en sacude pero como bien decía Rivero no es el único lugar en el cual se dan muchas gracias Natalia por este móvil cambiando de tema les contamos que la intendencia de Montevideo consideró inviable la construcción de una isla artificial en la costa montevideana a la altura de Punta Gorda esto se comunicó luego de una reunión entre jerarcas de la comuna y personas de la empresa que pretendía hacer esta inversión que contaba con el respaldo previo del poder ejecutivo haciendo un balance global entendemos que es un proyecto que no es viable para la ciudad de Montevideo básicamente porque concentra en una única inversión en un único lugar del territorio montevideano y costero una enorme cantidad de metros cuadrados no solo de viviendas sino también de oficinas y comercios y entendemos que esta inversión concentrada en este lugar en formato de isla genera confronta y afecta procesos que tienen que ver con la vida de la centralidad montevideana particularmente del centro y la ciudad vieja por los cuales la intendencia de Montevideo está apostando muy fuerte como nosotros damos una visión negativa entendemos que el proyecto no va a seguir adelante y no se va a presentar y ahora otro móvil reaparece Macarena Vico adelante Maca Martín bueno hace algunas semanas ya comenzó el conflicto del supergas esto surge tras unas suspensiones de parte de la empresa Rio Gas a nueve trabajadores luego de que se adhirieran a medidas sindicales en rechazo al despido de una empresa tercerizada los trabajadores no ven en el horizonte cercano una resolución a este conflicto porque la empresa no ha respondido a las propuestas del gobierno para salir de este conflicto este domingo el Ministerio de Trabajo presentó una segunda propuesta que fue avalada por el sindicato pero no así por la empresa más temprano hablamos con Andrés Guichón que es el vocero del sindicato del gas y dijo que la idea no es generalizar el conflicto pero que la empresa continúa contratando obra tercerizada y esto agrava la situación es una situación de que este ejercicio se ha reiterado la convocatoria del Ministerio de esta anterior surgió más o menos por el mismo tema hubo una propuesta del Ministerio que no se pudo llevar adelante nuevamente tuvieron medidas nuevamente convocatoria del Ministerio nueva propuesta del Ministerio y otra vez el rechazo entonces no creemos que tenga que ser el camino este porque vamos a volver a tomar medidas nos va a volver a convocar al Ministerio y no sé qué se espera del otro lado cuál es la propuesta o directamente es hacer lo que la empresa quiere entendemos que del Ministerio también hay un poco de preocupación sobre este tema porque bueno el rol del Ministerio en este momento está siendo un poco como que no está tenido en cuenta porque ya elaboró dos propuestas genera los ámbitos pero no pasa nada entonces no sabemos quién es el actor ahora que podría revertir esta situación por su parte fuentes de la empresa informaron hoy a MBD Noticias que se necesita concretar la reestructura y la propuesta del Ministerio de Trabajo implicaría dejarla pendiente durante dos meses algo que consideran inviable Más temprano recorrimos algunos centros de distribución de gas donde queríamos averiguar a ver si se estaba sintiendo el conflicto en las bases y nos comentaron que en general el conflicto en la planta no se estaba sintiendo pero que sí fue así la semana pasada cuando el conflicto estaba más agudizado en general hay algunas demoras por el conflicto pero también por la alta demanda de estas bajas temperaturas de los últimos días Estamos teniendo unos inconvenientes con el tema de la entrega o sea estamos dando más o menos 3, 4 horas para las garrafas de 13 kilos estamos dando una demora de 3 horas más o menos y para las garrafas de 3 kilos hay correr el día porque son las menos pedidas entonces estamos dando prioridad más bien a las garrafas de 13 kilos la mayor demanda es por el tema del clima de que ya se vino el invierno y afecta también un poquito el conflicto obviamente bueno la semana pasada fue cuando se hizo más frío estuvo también muy complicado el tema del reparto o sea estamos también dando demora de 3, 4 horas y la demanda subió a raíz del frío estamos entregando a correr de una hora y media a dos horas se lentece un poco la parte del camión al llegar a los puestos y eso pero estamos bien y la gente un poco más busca a través del conflicto busca un poco más recargar una más garrafa que tiene ahí extra gracias maca y equipo cambiamos de tema fue asunto en el comienzo del mbd noticia central de hoy el presidente de la república luis lacalle poe tiene covid-19 así lo informó a través de twitter en las últimas horas justamente por esa vía puso en conocimiento de la ciudadanía que se hizo un test de pcr y que arrojó resultado positivo a raíz de esta situación el primer mandatario anunció que debe cancelar todas las actividades durante los próximos días por lo que no podrá estar presente en la cumbre de las américas en eeuu la cumbre comenzó en esta jornada y lacalle tenía previsto viajar este martes o sea mañana textualmente escribió en twitter debido al viaje en el día de mañana a la cumbre de las américas en eeuu me realicé hoy un test de pcr el resultado del mismo dio que soy positivo del covid-19 a raíz de esta situación debo cancelar todas las actividades durante los próximos días esto fue lo que escribió el presidente justamente este lunes cuando promediaba la tarde otros asuntos vinculados con la salud porque más de 500 personas entre ellas 13 niños y niñas están en la lista de espera para trasplante de órganos en nuestro país en el día mundial del paciente trasplantado que se celebra justamente se conmemora en esta jornada Milka Bengovechea que es directora del Instituto Nacional de Donación y Trasplantes destacó la importancia que tienen estos procedimientos el trasplante es una realidad terapéutica en el mundo y en el Uruguay que permite salvar o mejorar la vida alrededor de 150.000 pacientes por año la calidad de vida de la mayoría de los pacientes trasplantados es excelente realmente el paciente si bien tiene que estar la mayoría de las veces sujeto a un tratamiento inmunosupresor adquiere una calidad de vida realmente buena cuando es sustituida esa función que está alterada de manera importante y en general de forma crónica por un órgano que se recibe a partir de una donación Uruguay tiene una buena tasa de trasplante de órganos sin embargo durante la pandemia la cantidad de trasplantes se redujo un 46% en comparación con 2019 esto derivó en una lista de espera de más de 500 personas hay alrededor de 500 pacientes que están esperando un trasplante de órganos 400 más de 400 esperan un trasplante renal 50 esperan un trasplante cardíaco 30 esperan un trasplante hepático 30 esperan un trasplante pulmonar de ellos de todo este conjunto 13 son niños y hay 700 pacientes un poquito más 730 que están esperando un injerto de córnea y en este contexto la asociación de trasplantados del Uruguay llamó a visibilizar la donación de órganos fundamental para que esto sea posible y también destacó la labor que realiza en tanto colectivo sobre todo respaldando a las personas que tienen la necesidad de recibir un trasplante la ley 18968 de 2013 estableció que todos los uruguayos y uruguayas mayores de edad son donantes a no ser que se exprese lo contrario esto hizo que Uruguay se destacara en otros países de la región y el mundo la asociación de trasplantados de Uruguay tiene más de 20 años de apoyo sanitario y social a pacientes que pasan por estas situaciones primero hay muchos miedos y muchos mitos por eso es que está también la asociación primero que nada tenés que hacerte unos análisis bastante este estudio correspondiente al centro de diálisis que tú elijas ya que en nuestro país tenemos derecho a elegir qué centro queremos ser trasplantados gracias al Fondo Nacional de Recursos que es el que cubre todo este tipo de procedimiento ¿verdad? bueno para eso estamos también para un poco guiar en el caso de los renales los centros de diálisis van un poco guiando al paciente no todos pero bueno la idea este no todos comprenden ¿verdad? por decirlo de alguna manera siempre digo que yo espere viviendo y espero viviendo porque ahora necesito un otro asplante espero viviendo y no esperando esa llamada pero encontrás incertidumbre te chocás con otras realidades no solo la que uno está pasando sino que ves más historias más historias de vida de hecho hasta los niños entonces a partir de ahí empezás a ver la vida de otra visión más aún cuando llega el momento de esa llamada milagrosa como le decimos que bueno más en ese momento que llega lo vemos de otra manera creo que somos más agradecidos a ese llamado y a ese donante anónimo y la agenda de conmemoraciones vinculadas a la salud también registra otro acontecimiento porque transcurre la semana de la fertilidad y en este marco la encargada de la clínica de reproducción del hospital de la mujer estuvo en Ciudad Viva por la mañana aquí en los estudios de TV Ciudad si bien destacó la importancia de la ley de regulación de las técnicas de reproducción asistida dijo que hay cosas para mejorar estamos pidiendo un aumento en la edad de prestaciones específicamente para aquellas mujeres que requieren óvulos donados que requieren ovodonación hasta los 43 años puesto que esas mujeres con sus óvulos tienen poca chance pero con óvulos donados la chance es muy alta y creemos que vale la pena ofrecérselas estamos buscando eso también estamos buscando que el fondo nacional de recursos en lugar de cubrir la congelación de los embriones por dos años extienda ese pago extienda esa cobertura pues si no después se tienen que hacer cargo los padres del costo del mantenimiento de los embriones también estamos pidiendo dos cosas muy importantes el diagnóstico genético preimplantacional o sea el estudio genético que hacen ellos en el laboratorio para saber la genética para poder transferir embriones sanos ya sea porque son mujeres grandes y sabemos que tienen muchas anomalías esos embriones o porque tienen anomalías genéticas conocidas que ya son hereditarias en la familia y también estamos pidiendo y eso es una cosa que creo que es de sensibilidad moral que es la cobertura de preservación de la fertilidad en las pacientes oncológicas a propósito de estas situaciones queremos compartir con ustedes el caso de Claudia Soto que tuvo mesizas por fecundación in vitro a través del Fondo Nacional de Recursos y también en Ciudad Viva contó la importancia del acompañamiento en estas situaciones la importancia de recibir información y también la detección temprana de los problemas de fecundidad Hicimos nuestro primer intento de todo un ciclo ese no nos funcionó y lo volvimos a intentar y a raíz de eso sí nacieron nuestras dos hermosas mellizas que hoy tienen dos años y cinco meses es muy importante confiar en su médico seguir todas sus recomendaciones y informarse yo creo que la información es lo más importante la detección temprana de todo esto porque son dos procesos que llevan mucho tiempo los análisis el proceso y hacerlo con mucha paciencia mucha confianza lo mejor es intentar todos los medios nosotros siempre decíamos con mi pareja que íbamos a ser una familia de la forma que sea y lo íbamos a intentar de todas las formas posibles y si el camino era la FIB iba a ser la FIB si el camino era otro lo íbamos a considerar pero intentarlo hasta donde se pueda no es un proceso fácil es un proceso que lleva su tiempo tema psicológico tema emocional económico no es fácil pero el resultado vale la pena seguimiento a algunos precios en los últimos años entre otras cosas propone para su informe de hoy Julieta Núñez Tomás Juli ¿qué precios y de qué manera los estuviste siguiendo? bueno vamos a hablar de la canasta básica una de las elementos esenciales para los hogares uruguayos por su importancia en el consumo y antes de meternos en esta evolución un poco más hacia el pasado mirando hacia el pasado mirando en términos interanuales de lo que ha sucedido vamos a hablar de un dato muy reciente que está vinculado con el análisis de la evolución de los precios del mes de mayo de lo que fue pasando porque el Instituto Nacional de Estadística el viernes pasado publicó el informe vinculado a esto y hoy hace unas horas no más el Instituto Cuesta Duarte que distingue entre los distintos rubros que componen este informe habló principalmente sobre los alimentos y las bebidas no alcohólicas y lo que señala es que este rubro en particular registró por segundo mes consecutivo una disminución de su precio en términos de promediales en el promedio de los precios de alimentos y bebidas esto tiene que ver con que las verduras que es un producto que tiene un precio muy variable porque corresponde o tiene que ver con factores estacionales bajaron su precio y no hubo productos vinculados a la alimentación que compensaran eso y por eso fue que se mantuvo una disminución por segundo mes consecutivo lo que sucedió en general con la inflación con la evolución de los precios en el último mes es que sigue manteniéndose estable en comparación con los meses de marzo y de abril pero esto lo ubica igualmente por encima del rango meta que es este número máximo de inflación que se fija el gobierno si miramos para atrás si vemos el último año en los últimos 12 meses lo que señala el Instituto Nacional de Estadística es que la variación de la inflación fue de 9,37% nosotros hablamos con Silvia Rodríguez que es integrante del Centro de Investigaciones Económicas CIMBE y ya nos explicó cómo son cómo es que se componen los precios y qué factores intervienen a la hora de marcar los precios y de que se fijen los precios que hay factores externos que influyen en forma muy considerable con la trayectoria del precio o pueden haber a veces factores internos que impulsan a la baja o al alza los precios sobre todo el ejemplo más claro serían los factores climáticos por ejemplo que pueden influir en algunos precios como pueden ser los de frutas y verduras en donde los efectos climáticos tienen un impulso muy importante también seguramente recuerden lo que pasó en el verano cuando las altas temperaturas determinan una mortandad muy grande de gallinas y eso terminó impactando en el precio de los huevos bueno ese tipo de factores internos vinculados al clima tienen un elemento muy importante en la trayectoria de los precios también los factores externos tienen una influencia muy importante en algún conjunto de bienes que son justamente el tipo de bienes que no solamente se consumen internamente sino que también son bienes de exportación por tanto los precios de exportación terminan siendo un factor que determina el nivel de precios que puedas tener en esos bienes como por ejemplo el típico la carne con esto repasamos o por lo menos abordaste Juli el peso de los precios vinculados a la canasta básica en la inflación que más hay que saber o que otras cuestiones inciden bueno en realidad lo que hicimos fue utilizar información de una herramienta muy útil que les aviso desde ya para todos en sus hogares que están preocupados por el precio de la canasta básica esta es una herramienta que pueden utilizar en la página del Ministerio de Economía y Finanzas es el sistema de información de precios del consumidor lo que hicimos allí fue rastrear el precio de cuatro alimentos y su peso en la canasta básica estos cuatro alimentos son los que estamos viendo aquí atrás el aceite de girasol el arroz blanco el fideo seco y media docena de huevos lo que hicimos fue rastrear por el mes de abril hacia atrás de 2022 al 2021 2020 y 2019 y lo que pueden ver allí es como evolucionaron finalmente estos precios la línea que se encuentra en la parte superior es el aceite de girasol que comenzó en abril de 2019 costando en promedio este es un promedio entre todos los supermercados y los autoservice de 63 pesos y terminó en abril de 2022 con un promedio de 103 pesos esto significa en los últimos tres años un aumento de 63% pero además vinculado al 2021 un aumento del 18% el arroz bueno si lo vemos en términos de lo que sucedió en 2019 y lo que sucede ahora en 2022 en realidad el aumento no fue tanto porque comenzó costando 42 pesos y ahora cuesta 48 sin embargo si lo vinculamos con el año pasado con 2021 ahí sí hay una diferencia importante porque en 2021 en abril costaba 38 pesos esto significa que tuvo un aumento en un año de 26% y por último el fideo seco y los huevos ahí sí hay bueno se prenden las alarmas porque ahí sí hay modificaciones importantes el fideo seco en abril de 2019 costaba 32 pesos y en abril de 2022 61 pesos esto es un aumento del 90% y la media docena de huevos comenzó en abril de 2019 costando 38 pesos y en abril de 2022 77 pesos esto es un aumento del 102% el sistema de información de precios al consumidor CULI establece cuáles son digamos los productos que suben y los que bajan con frecuencia mensual ¿qué encontraste ahí? bueno es muy interesante esto de ver también lo vamos a ver en la pantalla va a estar graficado porque sí exactamente es el vínculo entre los productos que bajaron y los que subieron su precio en azul tenemos los productos que bajaron su precio y en rojo los productos que subieron su precio como pueden ver hay una diferencia muy marcada a partir de 2019 cuando se empiezan a desacoplar este vínculo entre los productos que bajaron y subieron como pueden ver en abril de 2017 90 productos bajaron su precio 105 productos lo subieron ahí hay una diferencia muy pequeñita en abril de 2018 92 productos bajaron su precio y 106 productos subieron su precio en abril de 2019 89 productos bajaron su precio y 104 lo subieron y ahora sí es que se empieza a de alguna manera y había que estudiar las causas de por qué esto sucede a desacoplar esto miren lo que sucede en abril de 2020 comienzo de la pandemia 25 productos bajaron su precio 171 lo subieron en abril de 2021 36 productos bajaron su precio 157 lo subieron y en abril de 2022 42 productos bajaron su precio y 145 lo subieron nosotros para seguir metiéndonos en lo que tiene que ver con la alimentación y para complementar lo que mencionábamos sobre la canasta básica fue que hablamos nuevamente con Silvia Rodríguez de CIMBE y ya nos explicó lo que sucedió en los últimos años también tomando como referencia un periodo de tiempo similar y también en los últimos 5 meses de 2022 con la carne la fruta y las verduras vamos a verlo en 2019 el peso de la evolución del precio de la carne fue determinante respecto a lo que pudo haber sido lo que sería el seguimiento de estos alimentos no elaborados respecto de frutas y verduras en 2020 hubo un empuje importante de precios fueron dos componentes importantes más allá de que cualquiera de ellos pueda estar asignado a otros agregados en el caso de no elaborados específicamente ocurrió eso en 2021 el peso de las frutas y verduras en realidad terminó siendo como un empuje a la baja sin embargo el precio de la carne se mantuvo en el entorno de un 10% durante 2021 en los dos años anteriores había estado en el entorno de un 20% y de un 16% siempre hablando del precio de la carne en estos últimos 5 meses del año 2022 si hacemos un seguimiento del precio de la carne está aproximadamente en un 15% y de frutas y verduras en algo menos de 2% ahora estos son como valores agregados en estos meses el ex embajador uruguayo en Cuba alguien en su momento muy cercano al expresidente Tabaré Vázquez Ariel Bergamino estuvo esta mañana en TV Ciudad y entre otras cosas habló de la cercana presentación de un libro que tendrá este título un libro de su autoría el título es Cuba Estados Unidos una mirada a la relación bilateral en el siglo 21 en este contexto habló del proceso de normalización de las relaciones entre ambos países y se mostró muy preocupado por la actual situación cubana a la que definió como muy complicada yo percibo que un proceso de reformas que se inició en Cuba allá por el año 2008 2009 2011 precisamente comenzó a perder fuerza también a mediados del año 2016 por una dinámica interna cubana este proceso de normalización esté hoy anunciado hace ya 8 años hoy esté detenido pero no está quieto y yo espero que Cuba pueda elegir por sí sola este el mejor futuro posible y en ese sentido también a veces me pregunto bueno que podemos hacer la comunidad internacional ¿no? para 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 crear un clima favorable a que Cuba que no es un país perfecto los países perfectos no existen este bueno puede hacer su su propio su propio camino Cuba no es Cuba no es en fin ese ese paradigma en el cual creen o se identifican muchos de mis compañeros de la fuerza política a la que yo pertenezco Cuba no es eso Cuba tampoco es lo que se dice en los editoriales de los domingos del país ¿qué tal? comenzamos nuestro capítulo internacional hablando naturalmente de la cumbre de las Américas recién Martín les contaba que el presidente de la república por razones obvias no va a poder estar presente con COVID hoy el presidente de Guatemala Alejandro Giammattei también anunció que por problemas de agenda no va a estar presente pero la gran incógnita era si el presidente mexicano Andrés Manuel López Obrador iba a asistir o no algo que finalmente no va a ocurrir dijo que no va a estar presente en esta cumbre de las Américas acusó a Estados Unidos de intervencionismo dijo que Biden es un hombre bueno pero que está sufriendo muchas presiones de los republicanos y de algunos demócratas dijo que la culpa de todo esto la tiene Estados Unidos por estar cerrados y no abrirse el mandatario mexicano dijo este lunes en conferencia de prensa que lamenta la situación pero que decidió no ir debido a que Estados Unidos no cursó invitación a Cuba, Nicaragua y Venezuela por considerar que esos países no tienen democracia y sostuvo que no quiere que nadie se sitúe por encima de los países agregando que no acepta hegemonías ni de China ni de Rusia ni de Estados Unidos López Obrador anunció que en julio piensa reunirse con el presidente Joe Biden para hablar sobre la integración del continente y sostuvo que la cumbre puede ser un fracaso pero que los responsables son ellos por tener una política de cerrazón y no de apertura según sostuvo el mandatario no voy porque no se invita a todos los países de América y yo creo en la necesidad de cambiar la política que se ha venido imponiendo desde hace siglos manifestó el presidente quien agregó que no puede haber cumbre si no participan todos los países López Obrador dijo tener una muy buena relación con el presidente Biden a quien calificó como un hombre bueno pero sostuvo que en este caso hay muchas presiones de algunos dirigentes del partido republicano e incluso del partido demócrata que tienen que ver con la comunidad cubana en la Florida y en Estados Unidos que tienen mucha influencia pero que están actuando con odio y que no quieren la hermandad de los pueblos haciendo sufrir a un pueblo abnegado y digno como el de Cuba cuyo bloqueo según dijo es una violación a los derechos humanos y hablando de México partió hoy otra caravana muy numerosa de 15 mil migrantes desde la ciudad de Tapachula una ciudad en el estado de Chiapas fronteriza con Guatemala ayer ya hubo algunas movilizaciones por parte de las autoridades migratorias para tratar de contener algo que veremos hasta donde llega porque esta práctica ya es muy habitual en esa zona de México salen las caravanas desde esa ciudad hacia Estados Unidos pero muy difícilmente lleguen y le toca a México hacer el trabajo sucio el Instituto Nacional de Migración Mexicano realizó operativos en la ciudad fronteriza de Tapachula en el estado de Chiapas para impedir el paso de una caravana de unos 15 mil migrantes que este lunes comenzaría su recorrido a través de territorio mexicano con el objetivo de llegar a Estados Unidos este domingo fueron detenidas más de 30 personas en territorio mexicano incluyendo niños de distintas nacionalidades que fueron sacados de los cuartos de hotel en los que se hospedaban luego que durante la madrugada cerraran calles y avenidas para buscar migrantes mientras que organizaciones sociales señalaron que el gobierno federal autorizó la salida de hasta 11 mil migrantes que se encuentran varados en Tapachula desde hace dos meses en 2021 México detuvo a más de 307 mil migrantes la cifra más alta registrada en el país y más de 130 mil personas solicitaron la condición de refugiados según el organismo de Naciones Unidas para los Refugiados por su parte Human Rights Watch en un comunicado sostuvo que la mitad de quienes solicitaron la condición de refugiados en México en 2021 eran haitianos y que la mayoría cruzaron la frontera cerca de la ciudad de Tapachula al tiempo que Tyler Matias investigador para las Américas de dicha organización criticó que delegar la política migratoria estadounidense a México ha dado lugar a graves abusos y obligado a cientos de miles de personas a esperar en condiciones nefastas para solicitar protección El presidente chileno Gabriel Boric quien ha mejorado mucho en la aprobación de la sociedad chilena según las últimas encuestas tuvo una agitada agenda en el día de hoy en Canadá donde está de visita previo a su participación en la cumbre de las Américas en la ciudad de Los Ángeles allí se reunió con otro presidente que también llegó muy joven al poder Justin Trudeau con quien estuvieron intercambiando distintos aspectos de la relación bilateral El presidente de Chile Gabriel Boric llegó este lunes a Canadá donde mantuvo una reunión bilateral con el primer ministro Justin Trudeau luego de la cual el mandatario trasandino firmó un memorándum de entendimiento sobre cooperación en igualdad de género y empoderamiento de las mujeres participó en un almuerzo de trabajo con gerentes de empresas canadienses en Chile ofrecido por la Canadian Council of the Americas para luego reunirse con la comunidad chilena residente en Canadá El mandatario asistirá por la tarde a una conferencia sobre ambiente con jóvenes estudiantes acompañado del primer ministro y cerrará su gira por el país con una cena formal junto a Trudeau para luego partir rumbo a la ciudad de Los Ángeles donde se desarrolla la cumbre de las Américas Por otra parte el presidente de Chile aumentó 8 puntos en su aprobación y alcanzó el 44% mientras que la desaprobación bajó y llegó al 47% según la encuesta Plaza Pública de la consultora Caden divulgada este domingo donde detalla que el aumento en la evaluación positiva de Boric es el más alto registrado después de una cuenta pública en referencia al discurso que dio el pasado miércoles ante el Congreso donde el 63% de los consultados consideró que el discurso del presidente fue bueno o muy bueno En otro orden también se conocieron datos con respecto al previsito sobre la nueva constitución de Chile donde la opción de apruebo subió 5 puntos y llegó al 42% de los encuestados aunque la opción de rechazo sigue por encima con un 45% Conmoción en República Dominicana ante el asesinato del ministro de Medio Ambiente Orlando Jorge Mera hecho que ocurrió en su despacho cuando mantenía una reunión por una persona muy allegada a él un amigo de la infancia para el cual no hubo problemas para ingresar al despacho y ejecutar a quien fue su amigo durante toda la vida no están claras todavía las razones aunque por allí se aventuran algunos periodistas a decir que estaba relacionado con una mina de cemento que tenía quien finalmente ejecutó a Mera lo cierto es que la policía está investigando y hay conmoción en ese país La policía arrestó este lunes a Miguel Cruz presunto asesino del ministro de Medio Ambiente de República Dominicana Orlando Jorge Mera quien murió quien murió tras ser baleado en su despacho informó la presidencia a través de sus redes sociales Miguel Cruz la persona identificada como la que disparó era un amigo personal desde la infancia del fallecido ministro y se encuentra bajo custodia de la policía nacional y el ministerio público y aunque los motivos del hecho se encuentran bajo investigación según afirmó un portavoz presidencial el diario local Proceso sostuvo que el móvil del asesinato habría sido el cierre de una mina de cemento en la región de Cibao en el norte del país propiedad de Cruz Mera de 55 años licenciado en Derecho y dirigente del Partido Revolucionario Moderno era hijo del expresidente Salvador Jorge Blanco y ejercía su cargo desde el inicio del gobierno del presidente Luis Abinader en agosto del 2020 al asumir la cartera de Medio Ambiente Jorge Mera se impuso como principales retos la recuperación de las áreas protegidas hacer cumplir la ley ambiental y luchar contra el cambio climático y de hecho en su participación la semana pasada en la conferencia de Estocolmo llamó a la comunidad internacional a luchar contra el cambio climático ya que afirmó que era una prioridad para el mundo pero en especial para los pequeños estados insulares y países más vulnerables como la República Dominicana parece mentira pero se nos fue ya una hora de informativo queda de todos modos algo más no se vayan para el que el mercado no se ve no se ve en lo que va del año, durante el cual en estos primeros seis meses todavía no se ha consumado el sexto, se acumula un 30% de incremento en el precio de este producto. La última vez que aumentó fue el mes pasado, a raíz de una suba en el precio del trigo. En ese entonces, desde el Centro de Industriales Panaderos del Uruguay se recomendó, o se había recomendado, no trasladar el alza al precio de los productos finales que compran consumidores y consumidoras. En los seis meses que van del año, el precio de la harina sufrió tres uvas, todas ellas promediando el 10%. El primer aumento del año fue a principios de marzo y ya se advertía que en los próximos días podría volver a subir el precio. En mayo llegó el segundo aumento y para los próximos días se espera un 10% en el alza del precio de la harina. La reducción del IVA a algunos productos panificados de mayor consumo entre los uruguayos, como el pan flaut y la galleta de campaña, mitigó el impacto del aumento del costo de la harina, llevando a que la mayoría de los panaderos no traslade al público el alza de sus productos. En los próximos días, el Centro de Industriales Panaderos del Uruguay analizará el impacto que tendrá esta nueva alza a menos de 30 días del último aumento. Les cuento que el Sindicato Médico del Uruguay se pronunció a favor de la aprobación de los proyectos de ley sobre muerte digna y eutanasia. De todos modos, desde la gremial también se solicitó que se apruebe la objeción de conciencia para las y los profesionales que no estén dispuestos y dispuestas a participar de esos procesos en caso de que esto pase a ser ley. La resolución del Consejo Ejecutivo aprobada por unanimidad tuvo en cuenta el trabajo de referentes gremiales y de la Comisión de Bioética y Derechos Humanos del Sindicato Médico del Uruguay, así como las diferentes instancias de discusión internas y externas. El gremio considera importante que exista una regulación sobre muerte digna acorde a las características culturales, sociales y políticas del Uruguay que refiere a un Estado laico con reconocimiento de los derechos humanos. Ante esto, se reafirma a la autonomía como principio bioético fundamental. Esto conlleva que las personas adultas puedan decidir cuáles son las mejores elecciones en su vida, incluso cuando transita el final de la misma. Sin embargo, toda regulación debe contemplar la objeción de conciencia, es decir, el derecho del médico a no practicar la eutanasia. Este derecho, dice, no debe impedir el ejercicio de los derechos de los usuarios. En este punto, el Sindicato Médico del Uruguay considera necesaria la derogación expresa del artículo 46 del Código de Ética Médica, así como de una frase de la Ley de Derechos y Obligaciones de Pacientes y Usuarios que prohíbe a los médicos anticipar la muerte por cualquier medio utilizado con ese fin, eutanasia. Otro asunto, el Monitor Educativo 2021 establece que hubo un aumento de la inequidad socioeconómica en el ámbito escolar. Según este informe al que accedió el semanario Búsqueda, el fenómeno se da por la tasa de asistencia y la repetición. La asistencia en 2021 se ubicó en 72,6%, mientras que en 2020 fue de 76% y en 2019, prepandemia, fue de 86%. Según lo publicado por Búsqueda, aunque hubo un leve aumento de los días en aula, que pasaron de 63 en 2020 a 114 en 2021, aún dista mucho de la participación prepandemia cuando los días de asistencia a clase promediaron en 160. Entre 2017 y 2021, la tasa de asistencia cayó 14% y 20% en los contextos críticos. La mayor inasistencia se dio en las escuelas a aprender. Según el documento al que accedió Búsqueda, la repetición escolar se ubicó en 4,4% y representa una mejora respecto a 2020, pero dista de los niveles prepandemia. En 2021, la repetición cayó en los quintiles 2 a 5, pero por segundo año consecutivo no lo hizo en el quintil 1, asociado a los sectores más vulnerables. Según el informe, hubo una ligera baja en la matriculación total, que responde a una disminución de las inscripciones en educación inicial, tras la disminución de los nacimientos desde 2016. Por otra parte, en los últimos años se dio un leve traspaso de la educación privada a la pública, que pasó de 82,5% a 83,3% entre 2018 y 2020. Mariana Mota, integrante del Consejo Directivo de la Institución Nacional de Derechos Humanos y Defensoría del Pueblo, estará en instantes con Wilmar Amaral en lado B, que ya está a punto de comenzar en la pantalla de TV Ciudad. Antes nos vamos con el repaso del pronóstico del tiempo, que hoy tiene escala previa, porque Inumet emitió un informe que está disponible en su página web con respecto a la niebla en Montevideo, en realidad en buena parte del territorio nacional. Y atención, porque esta niebla, que ahí apreciamos, está, por lo menos es muy notoria, en la zona céntrica de Montevideo y en buena parte de la capital, se va a quedar por lo menos hasta el jueves. Justamente, la niebla y la neblina, advierte Inumet, reducen la visibilidad horizontal en la superficie, lo que justamente hace que haya que tomar precauciones, por ejemplo, al conducir vehículos. Este fenómeno se inició el domingo por la noche a raíz de una masa de aire muy húmeda en combinación con vientos suaves y calmos, reportó el Instituto de Meteorología, que estimó que el fenómeno persistirá hasta el jueves 9, cuando un frente frío va a generar un cambio en la masa de aire, por lo que se espera que disminuya la humedad. Se prevé que la reducción de la visibilidad afecte puntualmente al centro y al este del país. Inumet recuerda que se trata de un fenómeno común entre los meses de abril y septiembre. Así que estamos en época, como quien dice. Y ahora sí, el pronóstico del tiempo para las próximas 72 horas. También el oficial elaborado por Inumet que prevé lo siguiente para Montevideo y Área Metropolitana. Ahí tenemos lo que se espera que ocurra mañana, martes 7 de junio, en capital y cercanías. Mínima de 6 grados, máxima de 16, cielo cubierto. Pasado mañana, miércoles 8 de junio, 7 la mínima, 17 la máxima, algo más soleado. Y el jueves, el día al que llegamos, por lo menos al mirar más lejos en el pronóstico de hoy, se espera que la mínima sea parecida a las anteriores, 6 grados. La máxima un poquito más alta, llegará a 18. Y hasta aquí la información por hoy. Ha sido un gusto acompañarles, como siempre, desde la pantalla de TV Ciudad. Mañana puntualmente a las 7 de la tarde estaremos en contacto otra vez. Que pasen bien. El sector panadero recibió hoy la noticia de un nuevo incremento de la harina de 10%. Es el tercero en lo que va del año. Los huevos y fideos duplicaron su precio en los últimos tres años. Cabildo Abierto reclama cambios en el Ministerio del Interior ante falta de resultados en seguridad pública. La Intendencia de Montevideo rechazó una iniciativa privada para la construcción de una isla artificial en Punta Gorda. El presidente Luis Lacalle Pou dio positivo a test de COVID-19, por eso no viajará a la Cumbre de las Américas. Vecinos y vecinas del asentamiento Nuevo Comienzo reclaman una respuesta del gobierno para evitar el desalojo de 125 familias. Se agudiza el conflicto en Río Gas y faltan garrafas de 13 kilos en el mercado. Sindicato de Ocio alerta que el proyecto Neptuno privatiza el agua potable. Más de 500 personas, entre ellas 13 niños y niñas, están en lista de espera para trasplante de órganos en Uruguay. Fiscalía de Delitos Sexuales investigó una denuncia de violación realizada por una persona en situación de calle. El ex embajador uruguayo en Cuba advirtió por la situación de la isla. Dijo que es muy complicada. Asesinaron en su despacho al ministro de Ambiente de República Dominicana.